Hola amigo, bienvenido. Ahora quiero mostrarte cómo puedes extraer o compartir las imágenes, videos y canciones de tu celular con tu computadora y viceversa sin tener cables ni Bluetooth. Bueno pues muy sencillo, con un convertidor USB de tarjetas SD. Normalmente tu celular guarda la información multimedia en una memoria externa de tipo micro SD. Para acceder físicamente a esa memoria abre con cuidado la tapa posterior del celular. Extraer la micro SD con la uña o unas pinzas finas. Insertarla en la ranura correspondiente en el convertidor de tarjetas SD. Ojo, debes cerciorarte de haber insertado bien la micro SD en el convertidor de lo contrario no podrás ver tus archivos o peor aún el convertidor puede sobrecalentarse y fastidiarse. Conecta el convertidor USB a tu compu o laptop. Segundos después que insertas el convertidor USB aparecerá este cuadro de diálogo con el cual podrás acceder a los archivos de tu celular. Generalmente los archivos de video compatibles con tu celular son tipo MP4 y las imágenes JPG y el audio MP3. Por ahora es todo. Espero te sea de utilidad. Si te sirvió el tutorial haz clic en la manita. Que tengas un buen día.